Hola, muy buenas. Las luces se consideran parte del sistema de seguridad activa de nuestros vehículos y, por tanto, nos ayudan a prevenir accidentes. No solamente porque nos alumbran de noche o en condiciones de mala visibilidad, sino también porque hacen que nos vean mejor otros conductores. Por este motivo, las autoridades y los investigadores nos recomiendan que las llevemos siempre encendidas. Revise sus luces. Revise sus luces. Revise sus luces. Revise sus luces. En la década de los 60, la Jefatura Central de Tráfico ya avisaba de la importancia de una correcta iluminación en nuestro coche. Esa luz, mal, muy mal. ¿Por qué? Si llevo la luz de cruce. Sí, pero ¿no ve que está deslumbrando al conductor que viene de frente? Sus faros están mal reglados. Revise periódicamente las luces de su vehículo. Hoy las luces continúan siendo un elemento indispensable para nuestra seguridad. Las luces es un elemento fundamental en la conducción y, por tanto, debemos recordar siempre que entre el ocaso y la salida del sol tenemos que llevar encendido el alumbrado del vehículo. Un alumbrado que no solamente consiste en alumbrado de posición, sino también las luces de cruce. La utilización del alumbrado de cruce por durante el día hace que tengamos un punto de referencia, que estemos viendo, percibiendo la presencia de un vehículo con mucha más anticipación, que de otra manera, y sobre todo con vehículos con colores oscuros, pudieran camuflarse con el asfalto. Al alumbrado de cruce hay que añadir alumbrado de largo alcance cuando circulamos por vías interurbanas, por carretera, insuficientemente iluminado. Pero este alumbrado hay que cambiarlo inmediatamente, que percibamos la presencia de otro vehículo en sentido contrario al que podamos provocar deslumbramiento. Pero la luz de nuestro coche no es la única que debe preocuparnos. También la que ilumina la carretera, las llamadas luminarias. Una luminaria es un soporte que en un extremo tiene una lámpara. Eso es lo que permite iluminar de manera artificial determinadas zonas de las carreteras. Hemos detectado un 90% de situaciones de irregularidad. Un 80% porque no hay suficiente intensidad en la carretera y un 10% por estar sobreiluminados. Al final solo un 10% de los tramos evaluados tenían un nivel adecuado de iluminación. Si circulando nos encontramos en esta situación, el consejo es claro. La única recomendación válida es bajar la velocidad. Es decir, al final tú necesitas más tiempo de reacción porque la información que vas a tener va a estar distorsionada. Y lamentablemente es una situación que acababa la capacidad de toma de decisión.